Hola, ¿qué tal compañeros de Ética Contemporánea? Tenemos esta actividad de la semana que es elaboración de una infografía, que es nuestro esquema dibujado, una serie de dibujos que plantean la serie de elementos principales, en este caso de lo que es la ética en su relación con la ciudadanía digital. Y como recordaron ustedes mis instrucciones del lunes, les recomiendan que creen un blog para que desde ahí puedan subir primero la infografía y desde ahí puedan pegarla en el espacio correspondiente del foro número 3. Recuerden que debe ser en el foro anexo, no en el foro normal, porque resulta que el foro anexo está extendido en fecha límite hasta el domingo y el otro foro es hasta el sábado. Entonces, por algún error ahí que, bueno, no voy a comentar respecto a esto, no puedo cambiarlo. Entonces decidí crear un foro anexo, que es el de la actividad S3, foro 2, ciudadanía digital, donde van a subir su infografía, que ya por ahí se indica dónde la pueden realizar y que debe ser original. Bien, la intención entonces de crear este blog, en primer lugar va a ser para que puedan subir ahí sus imágenes y puedan pegarlas en los espacios de comentarios de los foros, en este caso en el foro 2 de ciudadanía digital. No se olviden que esta actividad debe seguir puntualmente lo que marca, pues lo correspondiente, que es en el sentido de las instrucciones, deben basarse en los estándares del uso de las TIC, que es un artículo que viene ahí en Eminus, y las 10 reglas básicas de net etiqueta. Pero también deben basarse en lo que ya llevamos de ética revisado, o sea, sobre todo los valores y obviamente mi definición, o la definición de ética que tenemos hasta el momento. En este caso, bueno, la definición de ética va relacionada mucho con los valores, sobre todo los valores trascendentes, los valores universales. Ya vimos en el esquema de Schwarz que habla de que hay valores que no son trascendentes, sino que tienden más al materialismo, y hay valores más universales que tienden, digamos así, al humanismo. Entonces, bueno, en ese sentido ustedes deben ser un poco más en perspectiva humana, por decirlo, o humanista, y tomar de los valores que ustedes creen que estén en juego cuando mal se utiliza las redes digitales. Los textos no aluden mucho al hecho muy actual de que ya en las redes digitales no solamente abundan las incorrecciones gramaticales o la manera de comunicarse con los demás, que es con respeto, sino incluso ya hay mensajes de odio. El lenguaje de odio donde se insulta, se menoscaba, se desacredita, se descalifica a las personas, y también algo muy grave, en donde se distribuyen noticias falsas. Entonces eso es, falta, por ejemplo, las noticias falsas, faltan los valores de verdad, de honestidad. En el caso del lenguaje de odio y las descalificaciones, pues el valor del respeto está, el respeto a los demás está en juego. Entonces eso es lo que deben buscar ustedes en la cuestión de los valores. O sea, esos valores, cómo se ligan con la ciudadanía digital, aparte de los textos que ya tienen ustedes que estudiar, que ya hablan de cosas muy puntuales, como escribir bien, comunicarse bien, hablar en un lenguaje claro, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué se necesita el blog? Bueno, ahorita se lo voy a mostrar. Este es el espacio de las instrucciones. Me voy a pasar al espacio de los blogs. Recuerden que deben trabajar en el espacio del blog anexo, no en el blog normal. ¿Por qué el blog anexo? Porque ahí tienen como fecha el día hasta el domingo. Aunque les recomiendo que no os peguen hasta el domingo. Eso está enfocado nada más para las personas que trabajan. Pero procuren hacerlo en pareja, porque es necesario que en los blogs tengan una amistad, alguien de los compañeros, para que entre los dos logren reunir los puntos por comentarios que se hagan. Ahí se va a requerir subir la infografía, que vale tres puntos, y aparte tres comentarios a los compañeros que de preferencia deben ser dialogados, o sea, que haya respuestas. Yo te escribo, tú me contestas, tú mismo me contestas, yo te voy a escribir. O sea, que se vea que no es un comentario hecho ya al último momento para no dejar. Entonces, bueno, miren, aquí en el foro, que es el foro número 2 de la actividad 3. Déjenme abrir. Un momento porque está un poquito lenta mi red. Recuerden que los comentarios deben ser originales también, en el sentido, no deben ser comentarios copiados de ninguna otra parte. Aquí está. Este es el foro número 2 de la actividad 3. El foro anexo, porque más abajito está el foro original, que nos pusieron en el curso originalmente, que es un ciudadano digital, que tiene como fecha de vencimiento el día 25 de febrero. Ahí ya puso una indicación que, por favor, ahí no hagan la actividad, sino que la hagan en el foro 2, anexo, foro anexo, dice. Bueno, ahí yo voy a entrar ahorita. Y como ya estamos acostumbrados, porque lo hicimos en la primera, en la segunda actividad, pues pueden escribirnos los comentarios. Pero, en el caso del foro, aunque en la instrucción original dice que se haga la infografía y se cargue como un archivo anexo, yo lo que quiero, para que lo buscan más y para que se vea de manera inmediata, que ustedes creen un blog que se va a llamar pensamientos universitarios de ética contemporánea de, y su nombre completo. En el caso mío puede ser pensamientos universitarios de ética contemporánea, de Rodolfo Calderón Vival. Ese sería un ejemplo. Y en su primera participación, les voy a poner un ejemplo de cómo se pega la imagen. O sea, aquí, en nueva participación, da uno clic y aparece inmediatamente lo que es el espacio para hacer un comentario. La instrucción original dice adjuntar el archivo. Pero nosotros lo que vamos a hacer es construir nuestro blog. Les voy a mandar un videito para que vean cómo se construye un blog. Pero ustedes ya han de tener por ahí alguna idea de cómo se construye un blog. Lo pueden hacer en Blogger, que es una filial de Google, un creador de blogs. O lo pueden hacer en Wordpress, que ahí pueden crear un blog gratuito. Escojan la versión gratuita porque inmediatamente, cuando quieran ver, dice, va a costar tanto su blog. No, busquen la sección gratuita. O busquen otros creadores de blogs que hay gratuitos. Siempre hay versión de pago y versión gratuita. Yo les recomiendo la de blogger.com porque es completamente gratuita. Pero pueden estar en libertad de escoger. Entonces, yo lo que quiero es poner aquí mi infografía. Solamente lo puedo hacer pegándola de un sitio que esté en Internet y ese sitio va a ser mi blog. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta infografía. Este es un blog mío que cree para poder pegar imágenes en mis comentarios en los foros. Está creado un blogger. Y esta es una imagen que yo cree y aparte yo subí al foro. Entonces, esta imagen ya está lista para ser pegada. ¿Cómo la subí? Bueno, eso es fácil porque una vez que tengan ustedes un blog, aquí está, por ejemplo, el escritor del blog. Este es un escritor del blog. Lo único que hay que hacer en este caso es agregar una nueva entrada. Aquí en el caso del blogger te permite agregar una nueva entrada. y a esa nueva entrada le vas a poner el título. En este caso le voy a poner instructivo. y cómo hacer la de la actividad SS3 el foro 2 sobre ciudadanía digital antes falta aquí foro 2 anexo ciudadanía digital Entonces yo lo único que voy a hacer es buscar aquí en insertar imagen voy a buscar en mi computadora subir del ordenador o a veces de la computadora el lugar donde tengo yo la infografía ya hecha pues dejen ver si lo puedo localizar ahorita elijo archivos y busco donde yo la haya guardado en mi computadora aquí lo tengo en instructivos aquí está mi infografía que realicé con un creador de infografías como ustedes lo van a crear también hay muchos también para crear infografías está Canvas en las instrucciones del curso no menciona más que Easy y dan un video para ir a ver cómo se maneja pero ahí está Canvas que es un lugar muy muy amigable y también lo pueden utilizar para hacer la infografía en este caso yo lo hice creo con bueno yo lo hice con Easily precisamente pero vamos a a escogerla una vez que lo escoge uno lo sube uno o sea lo abre e inmediatamente aparece aquí en el escritorio de que ya está listo para ser insertado lo selecciono y ya una vez seleccionado en el caso de que ustedes utilicen Blogger por favor este van a darle el tamaño cuadro yo les recomiendo que utilicen el tamaño original porque ese está muy chico el que están viendo ahorita subió como un tamaño mediano a la hora de visualizarlo va a ser muy chico y se va a ver muy chico a la hora de pegarlo en su espacio de comentarios entonces bueno aquí ya está más grande el tamaño original ya creció ahí está el instructivo bien eso ya está pegado en mi Blogger que espero que ustedes lo hagan también y ya una vez subido aquí al espacio de mi Blogger de publicación de la entrada de publicaciones lo publique hay una herramienta aquí que dice publicar que es la que voy a utilizar en este instante quieres publicar la entrada me dice sí claro tienes el sentido ya está publicando ya está aparece en las entradas ya publicadas de mi Blog voy a ver ahora cómo se ve en la lista de entradas ya aparece voy a ver cómo se ve ya publicado aquí ya está publicado miren ustedes esto que está aquí es el blog bueno este fue el anterior que publiqué no es el actual aquí ahora sí el que publiqué hoy esta semana ya tiene la fecha correcta que es el estamos aquí 22 22 aquí está ya el la tipografía la imagen que subí a mi Blogger y ahora lo que voy a hacer con el botón derecho de mi voy a seleccionar y con el botón perdón voy a seleccionar con el botón derecho de mi mouse y busco copiar imagen copio la imagen y me voy al espacio de mensajes del foro y va a ser el primer mensaje que ustedes van a ver cuando entren ahorita al foro de discusiones donde van a subir su infografía que espero que todos todos previamente hayan hecho lo mismo crean su blog suben la geografía que hicieron ahí pues aquí no tienen que hacer la geografía y después la suben como imagen como imagen al sitio del blog y una vez publicado bueno ahí publican en el blog en la entrada una vez publicada copian con el botón derecho y otra vez con el botón derecho hacen aquí sobre los espacios de comentarios ya de Eminus en el foro y lo pegan bien ya una vez hecho esto le dan guardar y esto lo que van a ver ustedes ahí en este ya en el foro de Eminus es un instructivo donde les voy dando paso por paso como hacer esta actividad espero que lo lean antes de hacer los comentarios o antes de hacer la infografía para que vean ustedes es una infografía es una infografía de una secuencia de aquí les digo que estudian sus materiales sinteticen información después diseñen en el blog lo que más englobe los puntos esenciales de la ciudad mexicana que son los textos de net etiqueta que aparecen ahí en Eminus y también las 10 consideraciones básicas para escribir en la red pero además considerar que existen ya otras cuestiones como lenguaje de odio noticias falsas personalidades falsas que existen en la red las cuales implican una falta de ética porque faltan al valor de la verdad faltan al valor de la honestidad faltan al respeto hacia los demás sobre todo el respeto a la divinidad de los otros cuando se insulta y bueno eso también deben agregar ustedes en el blog de la manera ustedes sucintamente crean que sea lo más primordial que debe cuidar la gente y los jóvenes sobre todo a la hora de utilizar las redes digital o cualquier otro ámbito digital donde se comunique entonces aquí está la instructiva nuevamente es la infografía que hice y que pegué en mi blog y que después ya pegado en el blog lo publiqué en el blog y lo que se publicó en el blog lo copié como imagen y lo pegué en el espacio de comentarios y ya después aquí en el espacio de comentarios aquí me faltó no solamente aquí debe ser únicamente la infografía sino voy a ver si puedo corregirlo todavía si todavía puedo editarlo mientras no haya alguien que haya comentado este blog yo puedo todavía editarlo a los que ya haya aquí está este latincito es para corregir y abajo deben poner de la imagen pues sus consideraciones en este caso yo considero que o en este blog se muestra que se deben respetar tales puntos que tienen que ver con la ética en nuestras comunicaciones sobre todo con los valores determinados de respeto a los demás de manejo de la verdad de identidad verdadera etcétera y de una comunicación clara y certera y respetuosa y también de alguna manera una comunicación que no sea abusiva con los demás eso lo van a poner aquí en los comentarios abajo de la infografía yo 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 no voy a poner mucho porque para no gastar más tiempo en vídeo y abusar de su tiempo también voy a poner este por favor leer esta infografía sobre el proceso de realización de la actividad S3 sobre ciudadanía digital no olviden incluir el tema de los valores están en juego en la comunicación en la red hay otros valores respeto verdad hay otro valor por ahí la tolerancia no han sentido un hombre la agresión uno opina y de repente aparece alguien muy indignado insultándonos y que no tenemos razón pueden ser tolerantes etcétera todo eso tiene que ver con este tema y también este no perdón esta recomendación no olviden apoyarse en los textos de estudio de esta actividad y este también no olviden realizar los comentarios a incovertidas de de tres compañeros realicen la actividad a más tardar el sábado si la van a realizar el domingo por favor háganlo de acuerdo con otro compañero para comentarse entre sí sus infografías o sea el domingo por favor si quiero que si van a participar no quiero que participen nada más que ahí a las nueve de la noche yo pongo mi comentario y ahí les comento aquel o al otro sin que se entere el otro que les comenté sino que con otro compañero pongase de acuerdo y díganle desde ahorita sabes que yo los domingos trabajo pero quiero ver si tú me puedes apoyar el domingo para dialogar sobre tu infografía yo les voy a valer esa infografía nada más entre dos siempre y cuando lleguen a los tres comentarios o sea que si van a dialogar uno debe hacer tres comentarios en respuesta a lo que el otro compañero haga o sea debe ser eso sumar los comentarios en función a lo que el otro compañero diga o sea entre los dos pueden hacer los tres comentarios y así será evaluado bueno dicho esto espero que hagan su blog para que puedan pegar la imagen y por ahí les mando un video de un extra que les voy a dar si crean ustedes a partir de esta de esta actividad incluso desde la anterior ¿se acuerdan? desde las dos anteriores la de mi definición de ética y la de el tema de los valores ahí de la reportería de guerra y los incluyen en su blog personal todos esos puntajes van a tener doble puntaje o sea el puntaje que ya tuvieron por ejemplo tuvieron cinco en la primera actividad si lo publican ahora a partir de esta semana en su blog o sea a partir de esta semana tienen para subirlo de aquí hasta el domingo y se ponen en la corriente con las publicaciones aparte de esta semana voy a duplicar todos esos puntajes de tal manera que si llevan hasta ahorita 10 puntos a la mejor y van a obtener 15 puntos con la actividad de infografía de esta semana si lo publican todo en su blog con sus comentarios si es lo que comentaron en el blog si publican todo lo que comentaron en el blog o sea todas las intervenciones la calificación que obtuvieron la voy a duplicar yo de tal forma que si ahorita en su tiempo normal ustedes podrían obtener 15 puntos nada más por las tres actividades al tener ya su blog a partir de esa semana y publicarlo en el blog repetidas esas intervenciones en eminus van a obtener el doble de calificación o sea ya no obtendrán 15 puntos sino obtendrán 30 puntos obviamente si tienen los 5 puntos para cada actividad porque ya les voy a pedir a todos ustedes que en las demás actividades se basen en los materiales de estudio o sea no nada más de que hoy amanecí muy inspirado y voy a opinar de ética con todas mis opiniones de las 5 a como yo creo que debe ser de ética no, no básense en los estudios entonces a partir de esta semana también voy a considerar que efectivamente se basen en los materiales de estudio y a partir de esta semana una vez que tengan su blog y publican todo lo atrasado desde la primera actividad hasta ahorita va a duplicar su calificación y de aquí en adelante a partir de la próxima semana todo lo que hagan todo lo que hagan de actividad si la publican con sus respectivas explicaciones o comentarios en su blog personal y me lo van a poner este me lo van a agregar ya sea en nuestro sitio en nuestro sitio de de facebook ahí no van a me van a agregar su blog pero me van a indicar maestro esta actividad la publica también en el blog para que yo esté enterado si quieren cuando aquí en los espacios de evaluación digan eso pongan también la dirección esta actividad ya está subida para que yo les tome en consideración el doble puntal hecho esto espero que sea una actividad muy grata para la próxima semana espero que les salga la difografía ahora bien algunas personas pudieran tener dificultad para hacer el dibujo de la infografía les valgo en ese sentido que en lugar de la infografía agreguen un comentario en este en audio ¿sí? y y y y y lo suban a un sitio puedo ponerlo aquí se vale cambiar la infografía por un comentario de tres minutos sobre el tema considerando los materiales de estudio un comentario en audio ¿sí? bueno las materiales de estudio subiendo la grabación al sitio speaker.com es el sitio donde si hacen ustedes la grabación la pueden hacer con su celular y una vez que ya la tienen la suben a speaker.com y lo publicado de ustedes en speaker.com en este caso voy a poner speaker.com lo van a poner como la liga en el foro en lugar de la infografía ¿sí? entonces bueno lo mismo va a quedar ahí la grabación la liga en el espacio de comentarios y después su comentario escrito aquí en este comentario grabado deben agregar un comentario escrito aunque ya venga la grabación en audio de su abordaje del tema de Ciudadanía original deben abordar qué fueron los puntos principales que consideraron en esta grabación en audio eso es para los que no quieren hacer o no pueden hacer la infografía por diversas circunstancias lo pueden hacer en una grabación en audio subido siempre y cuando suban al sitio explique.com y del sitio explique.com entonces ustedes ya toman lo publicado ahora es el sitio explique.com hay una aplicación también para celulares entonces cualquiera de las dos producciones la pueden hacer en su computadora o en un celular y ya suben la dirección de la de la grabación que va en lugar de la infografía aquí al sitio bien eso también lo van a subir publicado a su blog para que queren ya después de que lo publiquen aquí lo lo publican con su dirección de publicación como lo hace en el espacio de comentarios y su comentario escrito en esta grabación de audio yo destaco que el respeto a los demás a través de las redes es importantísimo para que no caer en facilidades etcétera lo que ustedes quieran poner y bueno ya después lo suben lo publican y hacen los comentarios normales escritos a sus compañeros aquí en el espacio de foro dicho esto espero que tengan una buena actividad y nos vemos en el transcurso de estos días cualquier duda o comentario se comunican conmigo a través de las vías de costumbre gracias gracias